Hola amores, aquí estoy de nuevo Bueno, hoy voy a intentar haceros un vídeo Es triste, sinceramente, si no os apetece no lo veáis Por mi cara podéis verlo Podéis notarlo Pero yo soy como soy Y soy una persona Que no oculta nada Que me voy a poner aquí a corazón abierto Llevo dos días llorando sin parar Ya no sé si voy a tener más lágrimas Porque Pues bueno, hoy se ha muerto mi secretaria Mi perrita Que todos conocéis La que era mi sombra, que me acompañaba a todas partes No sé qué voy a hacer sin ella Perdonadme Os cuento qué ha pasado Bueno, mi Natalia Ya sabéis que se puso muy malita Hace ya como año y medio Le dio una piometra La tuvieron que vaciar Y bueno, se recuperó muy bien Pero en aquella ocasión En aquella operación La descubrieron que tenía un problema cardíaco Ya por, bueno No un problema cardíaco de nacimiento Sino un problema cardíaco Que se van cogiendo con la edad Entonces Pues bueno, a raíz de ahí La pusieron en medicación Las pastillas eran costosísimas O sea, carísimas Tenía que tomar todos los días Una pastilla de esas Media por la mañana Media por la noche Aparte de eso También tenía que tomar pastillas Para la tensión Y tenía que tomar otras pastillas Para que no se le hincharan los Para que no tuviera demasiada acumulación de líquidos En agosto le dio Finales de agosto O sea, finales casi ya septiembre La dio una crisis Se puso muy malita De repente una noche Pero bueno Se recuperó Se recuperó El veterinario la volvió a mirar Porque todo esto Claro, ella iba a su control veterinario ¿No? Cada X tiempo Y bueno Aquello se solucionó ¿Vale? Pero De repente empezó a perder mucho peso Y empezó Perdió casi 5 kilos Que eso es una barbaridad Para un perro Estaba en los huesecitos No quería comer nada Y bueno Pues la última vez Que fue al veterinario Que ha sido Pues os digo Hoy es lunes Y Pues creo que fue La semana pasada El miércoles O por ahí Que fue al veterinario No, el viernes Y bueno Pues estaba bien Estaba bien Estaba muy delgada Pero bueno La mandó Un reconstituyente Unas vitaminas Aparte de toda su medicación Y bueno Pues unas latas especiales De comida Para ver si quería comer Y se recuperaba Y se recuperaba Poco y tal Pero sí Aquellas latitas Pues la gustaron Se la comió bien Pero Esa noche Vomito Esto ha sido El viernes Perdón Vomito Y Por la noche Y bueno Para la mañana siguiente Estaba bien Estaba bien Estaba como siempre Contenta Bien Muy delgada Pero contenta Bien Pidiéndome galletas Pues lo que siempre A mi lado siempre Como si fuera mi sombra Y Y bueno Pues ese día También le di la latita Se la comió Bien O sea Esto ha sido El Del sábado Al domingo Vale Que eso ha sido La segunda noche Se la comió bien Pero por la noche Empezó a vomitar Otra vez Empezó a vomitar Se puso mala Y bueno Acha a casa A que le ha sentado Mala comida O que como ha comido Demasiado Pues No la ha digerido bien Pero por la mañana No No quería moverse Del sitio Y Cuando la Cogimos Para que saliera A hacer pis Ella duerme conmigo En mi habitación En mi cama Pero se había bajado De la cama No quería estar Esa noche En la cama Y Y No No quería salir A la calle Entonces Salió Obligada Y tambaleándose Y claro Cuando la vimos Que no se sujetaba Que se tambaleaba Dijimos Aquí Aquí pasa algo Muy malo Domingo Pues su veterinaria Es cerrada Y la llevamos a Madrid Al hospital veterinario Y Y entró Pues claro En brazos Porque no se sujetaba Entró muy malita Muy malita Entró medio muerta Y Bueno En el hospital Pues enseguida Pues enseguida la cogieron Enseguida la La hicieron de todo Lo habido y por haber La recuperaron un poco Y se ha estado toda la noche Allí Ingresado Y Y esta mañana Nos han llamado Diciendo que Que no había solución Que estaba muy mal Que se había puesto peor Por la noche Que su corazón Ya no podía más Que Encima Pues los vómitos Y todo eso Lo habían provocado Un Pues digamos que Como explicaros Pues como un pequeño Derrame cerebral Y tenía Daños neurológicos También Y que Había que dormirla Había que dormirla Y He hablado con su veterinaria Y que la conoce Desde que nació Y me ha dicho lo mismo Que No la hiciera sufrir más Y Y que la durmiera Porque se estaba muriendo Entonces Pues lo han tenido que dormir Estoy Completamente destrozada Y Prefiero hacer el vídeo ahora Porque Quiero No puedo tenerla en la cabeza Todo el día Porque No sé qué voy a hacer sin ella Porque realmente No os podéis imaginar Lo que era mi Natalia Natalia era Una perra perfecta Era Era buena Era simpática Era cariñosa Conmigo Que los extraños No le gustaban nada Era preciosa Era campeona Era una súper campeona Era campeona De España De belleza Ya sabéis que Nosotros vamos De exposiciones caninas Pero Creo que ya no voy a volver A ir nunca Porque Me falta mi Natalia Y Ella era campeona De España De belleza Era campeona De Portugal Internacional Pero bueno Eso es lo de menos Ella era mi perra Mi perra querida Mi sombra Donde yo estaba Ella estaba siempre Si me iba A dormir las siestas Venía conmigo Si estaba cocinando Estaba conmigo Si estaba viendo la tele Estaba conmigo Pero no En el mismo espacio Y no Conmigo Encima de mí Cuando pasé el COVID El tiempo que estuve En el hospital Ella no quería comer Porque no quería comer Si yo no estaba Y Cuando ya Estuve que estar en casa Pues Ella se metió conmigo En la habitación Y Y ahí pasamos Lo que nos quedaba De COVID Las dos Porque ella no se separaba De mi lado Entonces Siento como que Te falta algo Como que he perdido Mi sombra Y Y en fin Me vais a decir ¿Tienes más perritos? Sí Tengo más perritos A los que amo Y adoro Y los quiero Como si fueran Trozos de mí Pero mi Natalia Mi Natalia Especial Para mí Era muy especial Era un No va más Entonces Pues Natalia Nació en mi casa La primera que le dio un beso Fui yo La primera que le cogió Fui yo La que Le daba biberón Fui yo La que La enseñó a comer Fui yo O sea Era mi niña Y Ha muerto mis brazos Porque Mientras la dormía Yo la tenía Abrazada Y de verdad Estoy Estoy destrozada Estoy destrozada Para todos los que Para todos mis Hater Y mis odiadores Que decís que yo No quiero a mis perros Que los tengo por negocio No tenéis idea Realmente no tenéis ni idea De lo que decís Pero ni idea Natalia nunca tuvo cachorros Jamás en su vida Nunca Y de verdad Siento Mucho Este vídeo Pero Necesito hacerlo Necesito desahogarme Con mis amigos Que sois vosotros Y No tengo palabras Para deciros Lo que siento Es como Natalia era Mi familia Y Sé que se me han muerto Ya a lo largo de mi vida Se me han muerto Muchos perritos Y con todos he llorado Y con todos he sufrido Y con todos Lo he pasado fatal Pero Natalia Era Natalia Mi secretaria Siempre a mi lado Aquí es en su vida A la silla Si yo hacía un vídeo Se subía a la otra silla A mi lado Para estar siempre a mi lado Si estaba en la habitación Y hacía el vídeo En la habitación La habéis visto un montón de veces Detrás de mi puesta Siempre a mi lado Siempre pegada a mí Entonces me siento Me siento Vacía Me siento Terriblemente mal Ya no es Es que es el palo emocional Que tienes encima Es el destrozo emocional La rotura de corazón Que tienes No sé Es que no sé Es que no sé cómo explicaros Es que Natalia tenía 11 años 11 Nació el 13 del 7 Del 2013 Tenía 11 añitos Tampoco era tan mayor Pero bueno La vida es así de cruel Y es terrible Terrible Tengo un dolor de cabeza Que no os podéis imaginar Llevo desde ayer Cada ingresé Porque yo sabía Yo sabía que no iba a salir Porque Sabía cómo había entrado Y sabía que no iba a salir Entonces llevo desde ayer llorando Y hoy ya pues Todos mis males se han confirmado Y bueno Y ya no es Lo que te cuesta económicamente Porque Han sido Tenerla toda la noche ingresada Lo que le han hecho Y Tenerla que dormir Y todas estas cosas Han sido En total 500 euros Pero eso no me importa Me da igual Aunque tuviera que ir a pedirlos A A la puerta de la iglesia O a pediros Me da igual Es que ya no la tengo a mi lado Y bueno Voy a intentar dejaros una foto De mi Natalia O alguna foto De ella Y perdonadme el vídeo Pero Necesitaba hablar con alguien Y En casa No puedo hablar con nadie Porque Todos empiezan a decirme No lo piensen más No lo piensen más Y yo necesito hablar Pero después Hablo con vosotros Que soy mis amigos Pues nada amores Lo siento Siento mucho el vídeo Pero necesitaba hacerlo En el próximo vídeo Pues procuraré estar Como Como si nada Aunque por dentro Tenga mi corazón roto Pero Procuraré poner buena cara Lo siento amores Ceo amores Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!